Spiderman 4 y Avengers 5 prometen ser un par de películas que van a tener muchas más conexiones de lo que esperábamos Los caminos de estos superhéroes se van a cruzar muy pronto Y por eso en este video te traemos masivas filtraciones de Spiderman 4, de la película de los Midnight Suns, de Daredevil y más Punto número 1, la próxima cinta de Peter Parker Ya se viene Spiderman y este arácnido va a tener mucha relación con la próxima película de Avengers 5 Es curioso porque desde que llegó Tom Holland con su Spiderman al universo cinematográfico de Marvel Por tratarse de una película con custodia compartida por parte de Sony y Marvel Siempre ha sido una película que su trama estaba un poco separada del resto del universo Como sabemos sus interacciones con los demás superhéroes de Marvel tienen que estar aprobados por ambos estudios Es mucho más complicado acordar estas participaciones Por eso ahora nos sorprende saber que van a cambiar las cosas Parece que Spiderman va a tener una mayor conexión con la cinta de Avengers 5 Y nos intriga aún más porque lo último que vimos de este personaje Pues tuvo que perder relación y conexión con el resto de los Avengers por el final de Spiderman No Way Home Ahora el insider Can't We Get Some Toast nos da un poco más de contexto De cosas que están pasando con la franquicia y los estudios Y es que no podemos olvidar que Sony tiene un super mega desorden No hay manera de poder no criticar lo que sucedió con su último estreno Que independientemente de la opinión personal de que cada quien tenga de la película de Madame Web Es una cinta que cuenta con muchísimos errores en su trama Y sabemos que mucho del parche tuvo que ver con estos posibles errores de continuidad que tuvieron Con lo que de algún modo querían conectar con Spiderman Ya sé, ya sé, esto está tan revuelto como un plato de frutilupis Con todo este caos de Sony, el insider nos cuenta que ellos están empujando a que la película salga antes de lo previsto La quieren tener para el 2025 Es un proceso acelerado Pero entendemos por qué Sony lo necesita urgentemente Ahora, esto suena chismecito entre papás divorciados Que por el interés de cada uno están peleando por el personaje En el caso de Sony, no está padre que por sus errores presionen algo Y Marvel está tratando de crear contenido de mejor calidad y no apresurar el proceso Y con prisa sabemos que no pueden salir bien las películas Parece que Faggy se opone a todo esto y al parecer el guión y la reproducción aún no cuaja Y en definitiva no quiere tener otro estreno más ese año Porque ya sería en 4 películas y con Spiderman sería la quinta Ya vimos que eso de tener muchos estrenos no les funciona Y pues la postura de Marvel ha sido clara en cómo tener su calendario Este tema parece que está actualmente en discusión Y algunos insiders implican que podría suceder que cambien los proyectos Y que Blade, que está programada para noviembre del 2025 Le dé su lugar a Spiderman 4 para reducir su cantidad de películas al año Así tendríamos una vez más a Spiderman como el estreno navideño del 2025 Y de hecho Jeff Snyder dijo que Blade la podríamos mover para el 2026 Así que parece que esta discusión se podría llegar a un acuerdo con este movimiento Por parte del calendario de Marvel Oye estoy confundido, ¿es un final triste o un final feliz? Es un final y basta Si se considerara moverla para el verano Que sabemos que es una de las mejores fechas para el estudio para mejorar su taquilla No parece una movida que le podría interesar a Marvel Porque estaría compitiendo con los cuatro fantásticos Que Pedro Pascal y sus amigos llegarán en julio Y si pensamos en la competencia con otros estudios La secuela de Avatar tiene planeado su estreno en diciembre Así que no es tan sencillo que se le dé luz verde a un cambio Las opciones parece que sería que la viéramos en noviembre del 2025 O que fuera hasta el 2026 Y hay que recordar que no es el único desacuerdo que tienen estos estudios Ya habíamos escuchado que desde la trama tenían algo de discordia en el proceso Kevin Feige quiere una historia que su Spider-Man como un héroe vigilante Está en las calles de Nueva York Volver a algo que es súper relacionado y reconocido de él en los cómics Donde lo veamos luchando contra Wilson Fisk Y por su parte Sony quiere volver a usar la carta de los multiversos Que les funcionó con Spider-Man No Way Home Seguro con estos desacuerdos aún no vamos a tener una fecha de estreno Alex Pérez comenta que de hecho hay una posibilidad de que tengamos a Kraven El personaje que aún no estrena su cinta Y lo hará este año con Aaron Taylor, el ex Quicksilver de Marvel ¿No viste eso? Parece que quieren que esté en Spider-Man 4 como villano Para hacer más multiversal la película Y claro, para conectar con el universo de Sony Y queremos que el MCU conecte tanto con este universo No lo sé, hoy en día no parece tan buena idea Quizás Sony quiere jalar mucho la narrativa para beneficiar a su universo Y no sabemos qué tanto logre que Marvel dé su brazo a torcer Pero Marvel nos está queriendo quedar quieto Daniel RPK nos revela que quieren que tenga esta cinta más conexión con el futuro del universo cinematográfico de Marvel Lo que dice RPK es que el guión actualmente está en desarrollo y aún no está terminado Pero la idea principal que Marvel quiere plasmar en este guión Lo gordo que se nos revela Es que quieren que esta cinta sea como el preludio a Avengers 5 La dinastía de Kang Que ya no sabemos si tendrá que ver con la dinastía de Kang Pero que conectarán con Spider-Man 4 Así que lo que suceda en este amigable vecindario Tendrá al final impactos multiversales Aún falta tiempo para que salga Avengers 5 Porque no será en 2026 Por tanto cambio y retraso que ha tenido el estudio Y parece que la intención es que sea una especie de set up Para acomodar las siguientes películas de los Avengers Así que es una conexión masiva O mejor dicho, súper relevante para la trama central del universo Más allá de lo que ya habíamos escuchado de la trama Y de cómo Spider-Man será uno de los principales rostros Que veríamos en Avengers Secret Wars Parece que lo conectará desde mucho antes Con un Tom Holland en Nueva York Y que lucha contra un alcalde corrupto Sabíamos que se conectaría con Daredevil y con Echo Pero necesita tener un contacto más grande Para que lo llamen a formar parte de este nuevo equipo de los Avengers La otra idea es que Sony sí consiga que conecten Con más personajes de otras dimensiones como Kraven Y quién sabe, podría Peter Parker llegar a conocer A algunos de los héroes del multiverso que nos van a presentar Estos estudios pueden pelear todo lo que quieran Pero algo es claro Quieren hacer grandes cosas con el personaje Solo esperemos que las premuras O querer capitalizar todo con el multiverso No hagan que tengamos un producto repetitivo Y poco emocionante Spider-Man se merece una gran cuarta película Punto número 2 Daredevil se prepara Por su parte, este vigilante que andaba ya paseando en Nueva York Tiene actualizaciones de esta serie Que vienen con una advertencia de spoilers Para quien no quiera saber de estas noticias de la serie Y es el momento de detener el video Ya teníamos muchas filtraciones de fotos Y detrás de cámaras con las grabaciones de la semana pasada Y muchas que nos revelan el traje del superhéroe Algunos rostros conocidos que van a volver Y no por mucho tiempo Pero sí están de vuelta E incluso al villano Bullseye Pues ahora con este contenido filtrado de la filmación Nos traen un gran spoiler de la serie Se confirmó que Jon Bernthal Alias el Punisher Ya apareció en el set Y no fue para apoyar a sus amigos Y llevarles cafecito Es una super revelación saber que se confirma Que sí lo tenemos de vuelta Y lo podemos ver en estos videos y fotos Donde se ve que mata a White Tiger Otro de los villanos de la serie También RPK apunta que Punisher Karen y Bullseye Estarán en los dos episodios finales de la temporada 1 Así que hay algo que al principio Se tiene que ir desdoblando de la temporada Con esta revelación de que Karen estará en el final Ya prácticamente nos confirmaron Quién es el que va a morir al inicio de la serie Te extrañaremos Foggy Abrázame Red Punto número 3 Esto sí no lo esperaba Y si no han sido suficientes sorpresas Para un solo video Nos confirman que Henry Cavill Será parte del universo cinematográfico de Marvel ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¡Qué sugerente! El ex Superman de DC Comics Parece que ha decidido cambiar de color de capa Y ahora va a ser parte de las películas de la casa de las ideas Esto fue revelado por el Insider Matime to Shine Hello No nos ha dicho de qué personaje se trata Y claro Aquí dará comienzo mucho la especulación Porque este actor tiene potencial para héroe o villano Si quisiera específicamente quitarse la idea De que es el ex Superman de DC Lo ideal sería ponerle un papel de villano Tristemente el Insider Si nos desmiente la idea de que se trate de Doctor Doom Y si no lo habías pensado Desde ahora queda roto el sueño de esta posibilidad La pregunta que nos queda es ¿Quién puede ser? ¿Capitán Bretaña? ¿Un nuevo villano? ¿Podría ser algún personaje para Avengers Secret Wars Como una versión random de algún personaje? Algunos dicen que Cíclope O algo así como X-Men Los fans incluso llegan a sugerir que Blue Marvel Hyperion O Voodoo Brother Por ahora no tenemos más datos Y solo muchísimas ganas de saber quién será Pero recordemos que hay un personaje muy parecido a Superman Que acaba de dejar un papel libre Para cualquier actor que quiera tomarlo Y este es Sentry No sé Yo ahí dejo la posibilidad Punto número 4 El lado sobrenatural de Marvel Por último tenemos la confirmación De la llegada de un nuevo equipo de superhéroes Y se trata de una película sobre los Midnight Sons Se confirma que están trabajando en esta cinta My Time to Shine Hello Es quien nos revela que ya se está trabajando en el proyecto Aún no tenemos mucha información de la cinta Más que imaginemos que puede pasar Con cómo hemos visto a este equipo dentro de los cómics Y este equipo que estará formado por superhéroes Que van más allá de lo sobrenatural Podría sorprendernos con la reinterpretación Que le podría dar Marvel Tenemos que el insider Alex Pérez Especule un poco sobre los posibles nombres Que podrían formar este equipo Tenemos a Blade A Black Knight A Werewolf by Night Y claro A Moon Knight Con estos nombres varios ya los habíamos pensado Pero nos sorprenden con otros más Ya que mencionan a Wong El hechicero supremo de las artes místicas A Scarlet Scarab Elsa Blutstone Man-Thing Y estos últimos dos personajes Los conocimos en el especial de Halloween De Werewolf by Night Pero también nos dice que Strange Podría ser parte de este equipo Y no suena tan descabellado Porque se trata de un personaje Que en los cómics Ha sido miembro de equipos alternos A los Avengers como a los Defenders Pero a nivel de historia de Marvel Está claro que está muy ocupado Y tendría que regresar De su viaje del multiverso con Clea Antes de estar libre Para salir de aventura Con unos nuevos amigos Charles Murphy dice que este proyecto Sería Pre-Secret Wars Así que otro equipo más Que está formando Antes del caos del multiverso Es este Además Recordemos que también Junto con esto Saldrá un proyecto de Ghost Rider Que es otro personaje Que nosotros agregaríamos A esta lista Es un equipo diferente Y que al menos Uno de los posibles protagonistas Oscar O'Essac Estaba muy emocionado Con la idea Pues la verdad es que para mí Más que los Vengadores Es Midnight Suns Es un equipo nuevo Y tenemos ganas de ver Cómo se desarrolla todo esto Pero bueno De igual manera Si te interesa conocer Todo lo que no viste Del trailer de X-Men 97 Te lo dejaremos aquí En las pantallas finales Junto con otros videos Y hasta aquí su amigo La luz del multiverso Y como siempre Acabas de ver La venganza De los eventualces pop So say we all Vamos a ver Vamos a ver